Yo no lo sé la verdad, esto es para ti, pura pasión ¡En mi ojo! ¡Riquí, panzana! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Estas son tus canciones! ¡Winnie Rojas! ¡Así! ¡Y las pernas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Y las pernas arriba! ¡Sa, sa, sa, bañadito! ¡Sa, sa, 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 bañadito! ¡Sa, sa, sa, bañadito! ¡Cómo dice! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué, qué, qué! De los cronos que tú me ponías a mí ¡Mentirá! ¡Díselo! ¡No sé todo! ¡Pero! ¡Ya, ya, ya! ¡Lobré sin ti! ¡Qué cosa! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Díselo! ¡Ya, ya, ya! ¡Iras! Lloraré por ti, sufriré, pero voy a olvidarte, yo quiero olvidarte Lloraré por ti, sufriré, pero voy a olvidarte, yo quiero olvidarte Un, dos, tres, una operación en vivo, riqui, panza, has terminado Un, dos, tres, un sabor Y las pelmas arriba, con brazos arriba, las pelmas arriba Una vueldecita, vueldecita Una vueldecita, vueldecita Una vueldecita, vueldecita Oh, oh, oh Mirkina ¿Por qué? De los que no se tuve ponías a mí Mirkina Díselo Mirkina ¿Cómo díselo, venado? Ya, ya, ya me lo presentí ¿Qué, qué, qué? Porque tú enamoradas de mí ¿A dónde? ¿A la chucha suma? Díselo Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo voy a olvidarte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte No voy a olvidarte Arriba los brazos, arriba Arriba la cerveza Lloraré por ti Lloraré por ti Pero voy a olvidarte Yo quiero olvidarte Sí, 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 sí ¡Hey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! Si tú te vas amor, me corto todas las venas Si tú me dejas amor, te quiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Ahora me quieres dejar, dime que he fallado Si nada te ha faltado, dime, dime por qué quieres marcharte Arriba, arriba, beinando, cosendo, riquito salai Esto es una ocasión Arriba, 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 arriba Salud, salud Dale con la puta, dale con el cajón Dale con la puta, dale con el cajón Y si tú te vas amor, me corto todas las venas Y si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Pero dice, ahora me quieres dejar Dime que he fallado, que que falle mi amor Si nada te ha faltado, si nada te ha faltado Dime, dime, dime por qué quieres marcharte Zapatito, 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 zapatito Zapatito, 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 zapatito Si nada te ha faltado, hazlo Esto es placar Antes tu manejas la pena Ahora, ahora ya me das pena Beinando, cosendo, phones Infinity, paz Ditura Fación Si tanto hiciste servirte Lárgate Vete Lejos de mi lado, amor Tai Vámonos bien, abrarlos tosamos hierro Dice Sá, Sá, Sápa- Banalito Sá, Sá, Sápa- Banalito Sá, Sá, Sá 25 Sat, Sá sa- Hai Sá, Sá, Sá Renault Una boldecita, boldecita Así Una boldecita, boldecita Así Una boldecita, boldecita Así Feliz Qu раньше La gente más alegre, la gente cervecera